Comunidad Palmarina, este 22 de septiembre, el aspirante al consejo por el municipio de Palmar de Varela, Arturo Salas, número 4 del partido de la U, te invita para que asistas al Centro Recreacional La Margarita y escuche sus propuestas. Gracias, tu apoyo es fundamental. Comunidad Palmarina, este 22 de septiembre, el aspirante al consejo por el municipio de Palmar de Varela, Arturo Salas, número 4 del partido de la U, te invita para que asistas al Centro Recreacional La Margarita y escuche sus propuestas. Gracias, tu apoyo es fundamental.